El Shaggy HDB, se mueve como medusa pero no le gusta el etique en las putas Dale mami muévelo para que los tigres vean como se mueve esa cuca Se mueve como medusa pero no le gusta el etique en las putas Dale mami muévelo para que los tigres vean como se mueve esa cuca Muévelo, 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 abusadora La batidora Abusadora La batidora Te guillan, porque ando en los niveles Porque soy el papi chulo que tu mujer mantiene Desde vez en cuando me pongo lo que acabé Desde el chichita nadie viene y supo na' Desde el temaquito adueñado de sistema Sé que no me quieras venir con tu tema Esa me la sé Porque soy social y un poquito disocial Ya gente como jura que no se puede confiar Que tal que ven, que loco ha cambiado Que loco solo lo tiene a su lado Que, que quiso venir de pasado Ese es mamo a hobby Muevelo, muevelo, muevelo Abusadora Muevelo, muevelo, muevelo La batidora Abusadora Muevelo, muevelo, muevelo La batidora La batidora que la muerte y que le rompa los panties y creo que nos fuimos nos vamos tú sabes que yo soy un gato y yo no relajo a la mami nepe al contrario bala quieren tirarme pero sin valor pulsala no confianza en la bebiendo el mal estamos del kilo no sale frontear fogón fogón y no cibradio vamos para la calle no sé cuando regrese pilonea 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 sácame talete que tu boca me paseo sabe que la tengo y la perrofeo se mueve como medusa pero no le gusta el ética en la puta dale mami muévelo para que los tigres vean cómo se mueve esa cuca se mueve como medusa pero no le gusta el ética en la puta dale mami muévelo para que los tigres vean cómo se mueve esa cuca la batidora la batidora el chucky hd mi chucky produciendo que lo que llegó el psicópata de los psicópatas amó el de h jonga baby brang de verdadero calentote aquí he dile el tuche gui hd leo que hoy tuyo me quité si no le llegaste tampoco le va a llegar ahora ah ah la cámara de villacon yo amo mundial giga gr 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 Gracias.